Después de la agónica batalla contra Thanos, los vengadores ganan gracias al chasquido de Tony Stark, dejando atrás el sacrificio de Natasha Romanoff, así como tantos héroes caídos. Sin embargo, todo había vuelto a la normalidad, pero para que todo el cosmos estuviese equilibrado, Steve Rogers debía devolver las gemas del infinito y el Mionir, sin demora. Se encontraba listo para devolverlas a sus respectivas líneas de tiempo. Banner presiona el botón y el vengador desaparece frente a ellos. El capitán se traslada entre diferentes líneas de tiempos. Deja los artefactos en el lugar y tiempo exacto. Una vez listo, se prepara para volver. Sin embargo, las dudas detonan en su cabeza y una gran oportunidad se presenta. ¿Volver? ¿A dónde debo volver? Si lo único en lo que pienso es en estar con el amor de mi vida. Volver a la época que dejé atrás. Una oportunidad para vivir como siempre quise. Las dudas se van despejando. El capitán América decide qué hacer con su vida. No hay nada ni nadie que lo detenga. Desea con todas sus fuerzas volver a su época. Y justo al presionar el botón, algo sucede. ¿Qué pasa con este traje? No es tiempo para fallar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! Al parecer el traje tiene imperfecciones. Durante sus saltos de tiempo en el espacio cuántico, una serie de factores alteraron su traje nanotecnológico. El Cap desesperado presiona el botón una y otra vez, pero desconoce que consigo se crean fisuras al universo cuántico. Las mismas se encuentran tras él absorbiendo todo a su paso. Steve se percata que algo lo arrastra y las hojas secas en su entorno impactan en él. Voltea e intenta escapar. La fisura se hace un agujero y con más potencia arrastra al vengador. ¡Imposible! Esto no puede estar pasándome. ¡Maldición! ¡Maldición! El Capitán ha entrado al agujero del espacio cuántico y resignado a su maldición, cierra sus ojos sin saber que un nuevo universo lo esperaba. Desmayado, yace en el suelo. Se despierta. Poco a poco abre sus ojos. Escucha sonidos de alarma a su alrededor. Luces rojas parpadeantes nublan su visión. Trata de levantarse. Está desorientado, mareado y con náuseas. Sin embargo, logra estabilizar su visión y observa piernas corretear de un lado a otro. Escucha gritos y avisos que informan alerta roja. Alguien se acerca. Se agacha y lo ve a los ojos diciéndole. De pie, soldado. No es tiempo para llorar. Si quiere vivir, debe estar listo para el combate. Tome esta arma y en el momento en que se abra esa compuerta, dispara a matar. Ya que si no lo hace, no habrá mañana. ¿Disparar? ¿A quién le voy a disparar? Al Covenant, soldado. Al Covenant. Al Covenant.